Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche un programa sumamente especial y el escenario político se ha ido aclarando. Las cartas se han puesto sobre la mesa. Una de las preguntas más importantes que nos hemos hecho en estas semanas es si el MAS va a conservar su 61%. ¿Será que el MAS es capaz en estas elecciones departamentales y municipales de conservar esa gran victoria que ha tenido? La oposición por su lado no muestra la misma intención de unidad que en las elecciones nacionales. Hemos visto que los frentes han ido separados. En la Alcaldía de la Paz va Luis Rovilla con su agrupación. Rubén Costas va a la gobernación con su partido político. Unidad Nacional tampoco tiene muy claro el panorama. Ernesto Suárez que fue el candidato a vicepresidente también va por su organización a candidato a gobernador. Vemos en este escenario entonces que el MAS aparentemente será la única fuerza hegemónica que tendremos en marzo del próximo año. El único que presentará candidatos en todo Bolivia al parecer es el MAS. Las otras organizaciones políticas han declarado que presentarán candidaturas en algunos sitios, en otros no. Pues eso es de lo que hablaremos esta noche. El presidente Evo Morales ha dado un salto escalonado después de un silencio absoluto presentando esta semana de manera escalonada las candidaturas de La Paz, Santa Cruz, Chukisaca, Covija y Cochabamba. Hemos invitado para hablar de ese escenario esta noche a Rafael Archón. Hola, gracias. Saludos a los compañeros. Rafa, te has vuelto mi panelista permanente. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta por eso. Bienvenido. Está bien. Boris Miranda, te estaba extrañando, Boris. Mucho viaje. Un poquito, sí. Un poco distraído me he encontrado que últimamente anda. Sí, sí. Por los viajes. Por los viajes. Por los viajes. No piensan otra cosa. Boris, bienvenido. Rubén, muy buenas noches. Bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Qué gusto otra vez tenerte. Oye, gusto es mío, Susana. Así que un saludo cordial a Boris, a Safita, que son grandes compañeros. Qué bueno. Qué bueno tenerlos en la mesa. A ver, empezaremos con el escenario contigo, Boris. A ver, tú has estado mucho tiempo viviendo en Pando. O por lo menos mucho tiempo yendo a Pando para la investigación de tu libro. Bueno, el escenario en Pando es sumamente interesante. Vemos que el MAS está yendo dividido, ¿no? Por la organización Márquez, Movimiento Amazónico Revolucionario. Regional. Regional, Chiquitín Becerra, presenta, que liderado por Chiquitín Becerra, presenta la candidatura. En esta presentación de la candidatura que se hace el 24 de noviembre, la semana, el 24 de noviembre pasado, se ve a Galo Bonifaz, diputado del MAS. Se ve la Federación de Transportistas, que en otro momento han apoyado al MAS. En paralelo, entonces, a la presentación de la candidatura de Luis Flores, ¿tú crees que el MAS, que ha sacado más del 50% en Pando, tenga alguna posibilidad, si es que va dividido, de superar a la oposición? Bueno, lo que sucede es que Pando siempre hace una plaza muy complicada para el MAS. Y también por eso es que se han apelado siempre a candidatos invitados, ¿no? Luis Adolfo Flores proviene del movimiento de izquierda revolucionaria. Y, claro, el fenómeno es que las bases siempre terminan descontentas porque aparece un invitado. En el caso de Chiquitín Becerra, que era uno de los aliados fuertes del MAS, uno de los primeros aliados del MAS en 2008, incluso cuando todavía las cosas estaban en candela, todavía en cobija, aparece como aliado de Juan Ramón Quintana, ¿no? Entonces, todo eso genera de que los invitados choquen un poco con las bases. Y ahora hay esta serie de fricciones porque se trata de fuerzas políticas distintas. En realidad, no existe un más auténtico con representación política auténtica en Pando. Son dos facciones de invitados. Becerra y Flores son ambos invitados con sus sectores, ¿no? Y eso es lo que complica, siempre le ha complicado Pando al MAS y Evo siempre está renegando con esas situaciones. Entonces, la oposición ahora, en este escenario, ¿cómo ves las posibilidades? ¿Tú crees que Luis Flores le gana al Chiquitín Becerra? O sea, quiero que especulemos un poco por eso. Serían dos oficialistas, ¿no? Sí, claro, en los hechos son dos candidatos casi semioficialistas, por alguna forma. Claro, el opositor más duro para el MAS es el MAS. Sí, claro, el principal problema del MAS en muchos departamentos va a ser el mismo MAS por las peleas internas que se están generando. Y eso puede generar candidaturas que le bajen alcaldías al MAS. Ya sucedió en el 2010, cuando el INOvilca se desprende del MAS y comienza a generar candidaturas propias. Y le saca 14 candidaturas en plazas históricas, como en provincia o más suyo, digamos, al momento del socialismo, ¿no? Y eso es un peligro que puede suceder ahora en Covija también. Parece que en Chiquisaca está pasando algo similar, no sé. Sí, hoy escuchamos la declaración, hace un momentito en el informativo nomás. Yo lo vi, ¿no? Las organizaciones habrían pedido a Uriquizo que decline la candidatura. A favor de Condori. A favor de Condori, exactamente. Rubén, ¿cómo ves la gestión de Flores? ¿Tú crees, volviendo a Pando, tú crees que la gestión le permita seguir con la gobernación? Lo que he sabido es que en el movimiento al socialismo han definido la reelección de sus candidatos o la repostulación de sus candidatos en función de la gestión. No sé si en Covija habrá alcanzado Flores llenar las expectativas de los votantes, en sentido de que hubo no gestión. Pero sí, para el presidente ha habido gestión y es por eso que lo ratifica. Pero más allá de eso, yo creo que la preocupación, o por lo menos llama la atención en este momento, que la oposición no está haciendo casi nada, salvo de un par de candidaturas ya conocidas, el de Revirio en la Paz y el de Costas, que todavía no se han oficializado. Eran conocidas además hace mucho tiempo. Claro, entonces no se ve ese movimiento que está generando el movimiento al socialismo valga la redundancia a través de la presentación por el mismo presidente de sus candidatos. No puede ganarle ventaja otra vez más a la oposición en la siquiera designación de sus candidatos. ¿Tú crees que hay algún problema interno entre Rubén Costas y Samuel Doria Medina? ¿Cómo ves esta alianza? Ya hubo problemas, y es por eso que, por ejemplo, el hecho de que alguna facción de esa alianza haya apoyado a Revirio ya generó problemas en Santa Cruz, particularmente en el movimiento demócrata. Y quizás esos problemas se repitan en otros departamentos. Por eso es que no están terminando de tejer las candidaturas. Yo entiendo así. A estas alturas, yo con la experiencia que tuvo la alianza de Samuel Doria Medina y Costas en las elecciones, ya debían estar moviéndose en la nominación de sus candidatos, pero no pasa nada de eso. Rafa, en el mundo este periodístico, que a veces vivimos en la especulación, se ha dicho que la hija de Leopoldo Fernández iría candidata a alcaldesa. Con este escenario tan dividido que tiene ahorita Cobija, porque Chiquitín Becerra también presentó, candidata a alcaldesa, Yusara Durán, creo que apellida, es dueña de un canal local en Cobija. Para alcaldesa. Para alcaldesa. Sí, muy conocida, además. Muy conocida, ¿verdad? ¿Qué posibilidades ves en ese escenario a la hija de Leopoldo Fernández en una posible candidatura? Bueno, siguiendo un poco con la lógica que plantea Rubén, ¿no? Es decir, al interior de Unidad Demócrata, digamos así, yo creo que ahorita se están recomponiendo algunas fuerzas, están... Hay un forcejeo, al igual que en el MAS, seguramente en menor escala, ¿no? Porque si vemos de los 42 diputados de Unidad Demócrata, 24 son de Demócratas, del movimiento de Rubén Costas, y solo 9 son de Unidad Nacional. Y en los cuales no 7 son emancipados. Después hay 3 del MNR, perdón, 4 del MNR, y 3 justamente, para responder a tu pregunta, de esta agrupación de Leopoldo Fernández, ¿no? Columna de Transformación, a ver si se llama, ¿no? Bueno, este grupo, que es el de Leopoldo Fernández, seguramente tiene en pando la mayor posibilidad de poner candidatos, ¿no? Pero va a haber lugares donde seguramente va a haber un forcejeo, y bueno, sobre todo, Samuel de la Medina tiene que demostrarle ahora a sus aliados que tiene fuerza en el occidente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un forcejeo, y no me extrañaría, pero que la dije... ¿De alguna manera Samuel está obligado a poner candidatos, pues, por ejemplo, a la Alcaldía de la Paz? Y tener éxito con ellos, ¿no? Porque si vuelve a demostrar, digamos, que tiene muy poca votación en el occidente, yo creo que los demócratas van a ver que su aliado no funciona, y van a preferir tal vez estar solos, ¿no? Entonces yo creo que aquí en las elecciones municipales y de gobernadores se va, de alguna manera, terminar de reconfigurar este frente y terminar un poco de acomodar las fuerzas, ¿no? Es decir, yo creo que hay de todos modos esa pugna y de alguna forma el éxito que vayan a tener unos u otros candidatos va a determinar su destino. Ahora, algunos están diciendo que en algunos lugares Unidad Nacional iría solo, ¿no? Es decir, como partido distinto de Unidad Demócrata, porque quizás, ¿no?, podrían surgir de alguna manera ¿A quién va a pasar? Inconvenientes al interior del frente, ¿no? Porque hay que recordar que si vemos la configuración también de la bancada, muchos espacios que corresponderían tal vez a Samuel Lanzido también entrados a costas, ¿no? Entonces, ha habido un reparto un poquito desigual y por eso hay esta diferencia de 24 a 9. Y no sé hasta qué punto Samuel de la Medina está dispuesto a seguir, digamos así, en la relación tan asimétrica. A ver, una de las noticias sorpresivas de la semana ha sido la candidatura de Felipa Huanca. O sea, definitivamente eso era algo que nosotros particularmente, yo no lo había escuchado en ningún lugar, ¿no? O sea, habían muchos nombres, se perfilaban, qué sé yo. ¿Qué piensan del perfil de Felipa Huanca? Empecemos contigo, Rubén. Creo que no hay cuadros visibles después de las elecciones de 2014. En todos los partidos y en el movimiento del socialismo es muy evidente. Se pensaba de Cocarico, se pensaba de otros nombres. Y mira, pues resultó siendo la líder de las mujeres campesinas la que ha sido elegida. No sé si tendrá perfil para gobernadora o para conseguir votos en la paz. Quizás por el enamoramiento que existe de la paz con Evo Morales puede conseguir algo. Pero así, como candidata personalísima, no creo que pueda tener opciones. Pero tú sabes, ¿no? Dependerá de quién compita con ella también. Claro, dependerá de quién compita con ella. Porque ahí sí que hay un silencio absoluto. Es decir, la oposición no ha ni siquiera así tirado nombres a la far para que, bueno... Tampoco se ve a quienes puedan ser contendores de Felipa Huanca, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta, Rafa o Iván, Pobres, Susana, en las presentaciones de Evo Morales está haciendo que sus candidatos se cuelguen de su saco para las elecciones de 2015. No hay una candidatura propia que pueda lucir por sí sola en el movimiento al socialismo. Como Borda en Santa Cruz, ¿quién lo conoce? Quizás en Santa Cruz. A Felipa Huanca en La Paz, tal vez por la presencia que tienen los medios de comunicación y su incidencia en los movimientos sociales. Y pasa lo mismo en otras partes del país. Y Evo Morales está leyendo muy bien esa realidad y es por eso que personalmente se está encargando de nominar, designar o discutir en ampliados con sus movimientos sociales la nominación de estos candidatos. ¿Por qué nos repitió Cogadito? Yo entiendo de que la presión de las Bartolinas como sector estratégico ocasionó de que se decida la candidatura de Felipa Huanca, ¿no? Es una... ya le correspondía porque se quedaron un poco relegadas. Evo Morales les dice, por favor a las Bartolinas, esperen. No va a haber mucho espacio en las nacionales, pero en las regionales sí les va a corresponder lugares más estratégicos. Entonces, ese es un factor de mucho peso, ¿no? Bueno, a mí me cae bien Felipa Huanca, me parece una candidatura auténtica. Yo me acuerdo de ella desde décadas, ¿no? O sea, trabaja para el proceso hace bastante tiempo. ¿Era del MIR? Sí, 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 claro. Era... al igual que Eugenio Rojas, viene de Omasuyos y trabajaba con Felipe Quispe, ¿no? Pero ya en la constituyente comienza a trabajar cerca al momento socialismo y... y ahora se encuentra, digamos... a mí me parece una candidatura bastante auténtica. Pero le hace bien, ¿no? Le hace bien su candidatura, digamos, a la paridad que se estaba buscando en los gobiernos subnacionales, particularmente en la gobernación. Además, soy... Es la única candidata que por lo menos hasta ahora es de la mujer indígena, ¿no? Ahora, lo que yo estoy viendo ahora en el MAS, que seguramente ustedes también lo han mirado, es decir, ahora hay una pugna interna, ¿no? Que es normal. Porque, bueno, son distintas organizaciones que están al interior del MAS. Sabemos que es una confederación, que no es un partido vertical, sino que tiene distintas maneras de ejercer representatividad, ¿no? Y lo que han dicho es que cuando las organizaciones no se ponen de acuerdo, eso lo han dicho públicamente, entonces es el presidente el que finalmente toma la decisión, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Sí. Entonces, eso me parece que... no sé si eso debe alentarse, ¿no? Porque entonces, efectivamente, quien tiene más cercanía con el presidente va a tratar de empantanar al máximo las decisiones internas para precisamente que la decisión pase a esa instancia superior, digamos así, ¿no? Y yo creo que hay un peligro muy fuerte de verticalismo, digamos así, de decisión desde Palacio, que creo que en algunos momentos en su historia al MAS le ha costado muy caro, ¿no? Es decir, optar por una candidata o un candidato que después no tenía el respaldo. Pero eso solamente está pasando... hay una pelea en Chukisaca ahora mismo. También pasó una paz. ¿En Cochabamba? En Cochabamba también. También pasó una paz. También pasó una paz. Por eso que el presidente el jueves dijo... no quiso decir nada, aunque las organizaciones decían que Felipe Aguán que era la elegida, el presidente no se animó a decir, nos dijo ese día de que esperen el bombazo de mañana. Sí. A las nueve de la mañana iba a dar. Para entonces nosotros con el curso de información ya habíamos sabido de que la elegida era Felipe Aguanca, ¿no? Pero en la paz hubo largas discusiones para designarse. Se decidía... Cocarico se bajó un día antes, ¿no? Se planteaba la elección de Cocarico, pero como las cosas estaban divididas... Y es cierto lo que dice Boris, las ratolinas han solicitado con fuerza ya el espacio definitivo, ¿no? Como es lo que se le diga. Falta el Día del Alto. Mabel Monge. A mí me parece, bueno, una candidatura interesante porque no es... El más ha tenido una virtud a comparación de lo que ha hecho en el 2010, que en el 2010 banaliza las elecciones, apuesta por figuras de mayor impacto mediático y no le va tan bien como esperaba. En cambio ahora estoy viendo que con Borda, con Mabel Monge, con Felipe Aguanca, está un poco retomando pautas y principios de sus protagonistas, ¿no? Mabel, yo la recuerdo como una de las que participó en la guerra del gas, estaba parte de las movilizaciones. Entonces, es una candidata que por ahí... Vuelven a los fundadores. Por ahí no la quieren mucho en los barrios, por ahí no es tan conocida, pero se está tomando decisiones más allá del eco mediático, de la posibilidad de figuración que tienen las personas. A mí me parece eso bastante saludable, bastante interesante. ¿Es una señal desde tu perspectiva, Rafa, a toda esta oleada, digamos, que ha habido de repensar ideológicamente el MAS? Es probable, yo creo que ha habido bastantes críticas, sobre todo en las últimas semanas antes del 12 de octubre, ¿no? Por las alianzas que se hicieron con ADN, por el acercamiento en general a sectores que antes, digamos, eran adversarios del MAS y que de pronto se incorporaban bajo esta idea del vicepresidente de que uno derrota al enemigo y después lo incorpora, ¿no? Es decir, va agarrando los escombros de lo que ha destruido y lo va incorporando, digamos, a la estructura vencedora, ¿no? Yo creo que sí ha habido críticas en general, pero me parece también que lo que hay en el MAS es una tremenda rotación, ¿no? El vicepresidente decía hace poco que uno de los problemas básicos es que ya no hay liderazgos, lo decía también Rubén acá, ¿no? Es decir, muchos de los líderes sociales pasan al Congreso, a la Asamblea Legislativa, ocupan cargos públicos y después se desvanecen, se pierden, ya no regresan, digamos, al lugar de donde vinieron y entonces son líderes que se van perdiendo y yo creo que eso es lo que ha ido sucediendo en el último tiempo y me preocupa que, por ejemplo, de los alcaldes de las ciudades grandes que el MAS ha logrado, el Alto, Cochabamba, bueno, en el caso de Covija es distinto, pero, es decir, las gestiones no han sido buenas, entonces se apuesta ahora en este caso, por ejemplo, Monge tiene que tratar de remontar el probable desprestigio de Patana y eso nos está llevando a una constante rotación, que repito, puede ser buena en el sentido de que todos van en algún momento accediendo a una instancia de decisión, pero lo negativo es que no se consolidan instancias intermedias de poder, es decir, no hay liderazgos alternativos, no hay liderazgos consolidados, sino lo que vemos es un constante ejercicio de fusible, ¿no? Se van quemando, se van quemando y después, bueno, el mismo movimiento social tiene que seguir produciendo líderes y seguramente esos nuevos líderes no tienen la misma experiencia, la misma capacidad, es decir, no hay posibilidades de acumular, y creo que ese es un peligro, ¿no? Es decir, pensando en la institucionalidad de un partido como este y en cualquier otro partido, yo creo que eso sería un poco preocupante, ¿no? La dificultad para institucionalizar liderazgos, consolidarlos, generar éxito con ellos y de esa manera compartir de alguna manera el poder al interior, porque como hay tanta rotación, el único que queda vigente es Evo Morales, ¿no? Es el único referente y creo que eso le hace mal a la posibilidad de renovarse más adelante. Sobre los liderazgos, Rubén, ¿qué te hace pensar que hayan tardado tanto desde el movimiento al socialismo para elegir los candidatos? Porque es verdad que esta semana nos han dado la sorpresa, casi ya todo el mapa estaría completo, por lo menos de las ciudades capitales y de las gobernaciones. Entonces, salvo Tarija, ¿no? El resto estaría completo. ¿Por qué tardó tanto el movimiento al socialismo? Yo creo que han estado en sus tiempos normales. Desde antes de las elecciones ya habían cabildos, ya habían reuniones en las organizaciones sociales del MAS para ya pautear quiénes iban a ser sus candidatos a las elecciones subnacionales. Inmediatamente terminaron las elecciones y ya comenzaron ya a oficializar nombres, ya se hablaba de algunos candidatos, pero lo que decía Rafa o no, el gobierno, el presidente ha cedido esas decisiones a las organizaciones sociales. Y estas obviamente en sus tiempos normales, creo, se han dado, digamos, ese espacio, ese lapso para poder designar. No creo que haya habido tantas dificultades en función al tiempo en el movimiento al socialismo. Yo veo más problemas en la oposición y eso es preocupante para la misma democracia, que vayan a terminar improvisando como suelen hacer en los últimos tiempos los de la oposición, improvisando candidaturas. Así pasó estas alianzas de Samuel Doremenino con el gobernador de Santa Cruz, a última instancia. Tuto Queroa aparece a una semana antes del final de las inscripciones. Entonces eso es lo que preocupa en la oposición, de que todavía no se dan tiempo para siquiera especular. Esta semana conocimos de que la alianza de unidad demócrata ha definido de cien las directrices, ni siquiera candidaturas. Entonces yo creo que han estado nomás en el tiempo que les corresponde. Creo que se han adelantado incluso en relación a la oposición. Nos vamos a un corte. Ya volvemos para seguir hablando de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. ¿Qué ha pasado en esos departamentos?